Hola amigos de LPG, soy Gio Romero de Freakyverso y con el estreno próximo de Doctor Strange y el Multiverso de la Locura queremos recomendarte o recordarte algunas series y películas que deberías haber visto antes del estreno de esta gran película. Cada noche tengo el mismo sueño. Y luego... En esta ocasión veremos al hechicero supremo enfrentarse a una de las amenazas más grandes de la historia y quizás una de las aventuras que también cambiarán para siempre el destino de todo lo que conocemos en Marvel Studios. Para conocer a Doctor Strange tenemos que remontarnos al origen del personaje en la película homónima protagonizada por Benedict Cumberbatch. En esta ocasión conoceremos a Stephen Strange, un cirujano multimillonario muy arrogante que sufre un accidente y que para sanar sus manos emprende un viaje que lo lleva hasta convertirse en el maestro de las artes místicas. Los eventos evolucionan de forma tal que Stephen Strange se ve involucrado en uno de los momentos más cruciales del mundo de los superhéroes de Marvel, Infinity War, en donde varios superhéroes se enfrentan a la amenaza más grande conocida hasta el momento, Thanos. Luego lo veremos en Endgame, la historia zenith de esta aventura, la cual modificará todo lo que conocemos del mundo Marvel creando un cataclismo que incluso borra a gran parte de la humanidad. Después de tener los eventos en la gran pantalla, Marvel y Disney deciden llevarlo hacia los televisores a través de los servicios de streaming. Es por eso que se vuelve necesario ver WandaVision, una serie centrada en Wanda Maximoff, la bruja escarlata, quien nos mostrará las secuelas psicológicas que quedan en ella luego de los eventos de Endgame. Continuamos en las series estrenadas para la plataforma de Disney+, y es que ahora tenemos que ver Loki, una serie que si bien no se centra en ninguno de los personajes de esta película, sí nos mostrará todo el enredo que se crea con los multiversos y las realidades alternas, las cuales jugarán un papel muy importante en esta película. Por otro lado, una de las apuestas más arriesgadas del editorial fue What It?, una serie de cortos que nos mostraba realidades alternas con personajes que ya conocíamos. Aquí es importante ver el episodio enfocado justamente en Doctor Strange. Finalmente, la historia deja a Doctor Strange en una de las cintas más importantes y taquilleras de Marvel Studios, Spider-Man sin camino a casa. En esta historia, literalmente la realidad se rompe dando paso a eventos donde incluso tres Spider-Man interactúan en la misma aventura. Doctor Strange, el multiverso de la locura, propone ser una de las historias más revolucionarias del subgénero de superhéroes. Entonces, cambiará por siempre todo lo que conocemos de nuestros seres favoritos y propondrá nuevas aventuras para aquellos que ya conocemos y aquellos que estamos por conocer. Soy Gio Romero, nos vemos en la próxima.